8. Pasaron tres semanas antes de nuestra siguiente sesión. En mis vacaciones, tendido en una playa tropical, tuve el tiempo y la distancia necesarios para reflexionar sobre lo que había ocurrido con Katherine. Regresión hipnótica a vidas pasadas, con observaciones detalladas y explicaciones de objetos, procesos y hechos de los que ella no tenía conocimiento en su vida normal y consciente. Mejoría de sus síntomas mediante las regresiones, una mejoría que la psicoterapia corriente no había alcanzado, siquiera remotamente, en los primeros 18 meses de tratamiento. Revelaciones escalofriantemente precisas del estado espiritual posterior a la muerte, en las que transmitía conocimientos a los que ella no tenía acceso. Poesía espiritual y lecciones sobre las dimensiones posteriores a la muerte, sobre la vida y la muerte, el nacimiento y el renacimiento, dadas por espíritus maestros que hablaban con una sabiduría y un estilo muy superiores a la capacidad de Katherine. Había mucho que analizar, en efecto. En el curso de los años, yo había tratado a muchos cientos, tal vez a millares de pacientes psiquiátricos, que reflejaban todo el espectro de los trastornos emocionales. Había dirigido unidades de pacientes internos en cuatro grandes escuelas de medicina. Había pasado años en salas de urgencia psiquiátrica, en clínicas para pacientes externos y en diversos lugares, diagnosticando y tratando a pacientes externos. Lo sabía todo sobre las alucinaciones auditivas y visuales, sobre las engañosas ilusiones de la esquizofrenia. Había tratado a muchos pacientes con síntomas dudosos y trastornos de carácter histérico, incluyendo la escisión o las personalidades múltiples. Había sido profesor en abuso de alcohol y drogas en una institución fundada por el Instituto Nacional de Abuso de Drogas y estaba familiarizado con toda la gama de los efectos de las drogas sobre el cerebro. Katherine no presentaba ninguno de esos síntomas o síndromes. Lo ocurrido no era una manifestación de enfermedad psiquiátrica, ella no era psicópata, no estaba fuera de contacto con la realidad, ni había sufrido nunca alucinaciones, no oía ni veía cosas que en realidad no existieran o ilusiones, falsas creencias. No consumía drogas ni tenía rasgos sociópatas, no tenía una personalidad histérica ni tendencias disociativas. Es decir, en general, actuaba con conciencia de lo que hacía y pensaba, no funcionaba con el piloto automático y nunca había tenido personalidad escindida o múltiple. El material que producía estaba con frecuencia más allá de su capacidad consciente, tanto en estilo como en contenido. Una parte era especialmente psíquica, como las referencias a sucesos específicos de mi propio pasado, por ejemplo, los conocimientos sobre mi padre y mi hijo, así como del propio. Exhibía conocimientos a los que nunca había tenido acceso ni podía haber reunido en su vida presente. Esos conocimientos, así como la experiencia en sí, eran extraños a su altura y a su educación, además de contrarios a muchas de sus creencias. Katherine es una persona relativamente sencilla y honesta, no es una erudita, ella no pudo haber inventado los hechos, detalles, acontecimientos históricos, descripciones y elementos poéticos que llegaban a través de ella. Como psiquiatra y científico, yo estaba seguro de que el material se originaba en alguna porción de su mente inconsciente. Era real, sin lugar a dudas. Aunque Katherine hubiera sido una consumada actriz, no habría podido recrear esos hechos. El conocimiento era demasiado exacto y específico, estaba por encima de su capacidad. Analicé el propósito terapéutico de explorar las vidas pasadas de Katherine. Una vez que hubimos tropezado con ese nuevo reino, su mejoría fue enormemente rápida, sin necesidad de medicación. Existe en ese reino una fuerza poderosamente curativa, una fuerza al parecer mucho más efectiva que la terapia normal o los medicamentos modernos. Esa fuerza incluye recordar y volver a vivir, no solo grandes acontecimientos traumáticos, sino también los diarios ultrajes a nuestros cuerpos, mentes y egos. En mis preguntas, mientras investigábamos vidas, yo buscaba los patrones de esos insultos, patrones tales como el abuso emocional o físico crónico, la pobreza y el hambre, la enfermedad y la incapacidad, prejuicios y persecuciones persistentes, fracasos repetidos, etc. También me mantenía alerta a las tragedias más penetrantes, como una traumática experiencia de muerte, violaciones, catástrofes masivas y cualquier otro suceso horripilante que pudiera haber dejado una huella permanente. La técnica era similar a la de repasar una infancia en la terapia común, excepto que el marco cronológico era de varios milenios, en vez de reducirse a los 10 o 15 años habituales. Por lo tanto, mis preguntas eran más directas y más intencionadas que en una terapia común, pero el éxito de nuestra poco ortodoxa exploración resultaba incuestionable. Ella y otros que yo trataría más adelante con regresión hipnótica se estaba curando con tremenda velocidad. ¿Pero había otras explicaciones de los recuerdos que Katherine guardaba de vidas pasadas? ¿Era posible que esos recuerdos le fueran transmitidos por sus genes? Esa posibilidad es científicamente remota. La memoria genética requiere el paso ininterrumpido de material genético de generación en generación. Katherine vivió por toda la tierra y su linaje genético se interrumpió muchas veces. Murió en una inundación con su prole, también en la niñez y también sin haber procreado. Su reserva genética terminó sin ser transmitida. Y en cuanto a la supervivencia después de la muerte y el estado intermedio, no había cuerpo ni material genético, ciertamente, sin embargo, sus recuerdos continuaban. No, era merecer descartar la explicación genética. Cabía la idea de Jung sobre el inconsciente colectivo, almacén de toda la memoria y la experiencia humana a la que ella podía estar recurriendo de algún modo. Hay culturas divergentes que poseen con frecuencia símbolos similares, aún en sueños. Según Jung, el inconsciente colectivo no se adquiere personalmente, sino que se hereda, de algún modo, en la estructura cerebral. Incluye motivos e imágenes que surgen de nuevo en todas las culturas, sin necesidad de tradición histórica o propagación. Me parecía que los recuerdos de Katherine eran demasiado concretos para que el concepto de Jung les sirviera de explicación. Ella no revelaba símbolos, imágenes ni motivos universales, sino descripciones detalladas de personas y lugares determinados. Las ideas de Jung parecían demasiado vagas, y aún quedaba por considerar el estado intermedio. En resumidas cuentas, la reencarnación era lo que tenía más sentido. El conocimiento de Katherine no era sólo detallado y concreto, sino que estaba más allá de su capacidad consciente. Sabía de cosas que no había podido espigar de un libro para olvidarlas después pasajeramente. Sus conocimientos no podían haber sido adquiridos en la niñez y luego suprimidos o reprimidos de la conciencia de modo similar. Y los maestros y sus mensajes, eso llegaba mediante Katherine, pero no de ella. Y su sabiduría se reflejaba también en los recuerdos que Katherine guardaba de sus vidas. Yo sabía que esa información y sus mensajes eran verdad, lo sabía, no por mis muchos años de cuidadoso estudio de las personas, sus mentes, sus cerebros y personalidades, sino también por intuición, aún antes de la visita de mi padre y mi hijo. Mi cerebro, con todos sus años de cuidadoso estudio científico, lo sabía, pero también tenía un fuerte presentimiento. Veo vasijas que contienen una especie de aceite. Pese a la interrupción de tres semanas, Katherine había caído prontamente en un trance profundo. Estaba sumergida en otro cuerpo, en otra época. En las vasijas hay diferentes tipos de aceite. Eso me parece una especie de depósito, un lugar para guardar cosas. Las vasijas son rojas, rojas, hechas con algún tipo de tierra colorada. Alrededor tienen bandas azules, bandas azules alrededor de la boca. Veo hombres ahí. Hay hombres en la cueva. Están trasladando los jarros y las vasijas de un lado a otro, para acomodarlos y ponerlos en cierto lugar. Tienen la cabeza rapada. No tienen pelo en la cabeza. La piel es morena. Piel morena. ¿Estás tú ahí? Sí, estoy sellando alguno de los jarros, con una especie de cera. Sello la tapadera de los jarros con la cera. ¿Sabes para qué se usan los aceites? No lo sé. ¿Te ves a ti misma? Obsérvate. Dime cómo eres. Hizo una pausa para observarse. Llevo trenza. Hay una trenza en mi pelo. Tengo una especie de… una prenda larga. Tiene un borde dorado alrededor. ¿Trabajas para esos sacerdotes, para los hombres de cabeza rapada? Mi trabajo consiste en sellar los jarros con la cera. Ese es mi trabajo. Pero… ¿no sabes para qué sirven los jarros? Parecen ser para algún rito religioso. Pero no sé con certeza. ¿Qué es? Hay un ungüento. Algo en la cabeza. Uno lo lleva en la cabeza y en las manos. Las manos. Veo un pájaro. Un pájaro de oro que me cuelga del cuello. Es plano. Tiene una cola plana. Una cola muy plana. Y la cabeza apunta hacia abajo. Hacia mis pies. ¿Hacia tus pies, Katherine? Sí, así es como se debe llevar. Hay una sustancia negra. Negra y pegajosa. No sé qué es. ¿Dónde está? En un recipiente de mármol. Ellos usan también eso, pero no sé para qué sirve. Hay algo en la cueva que puedas leer para que me indiques el nombre del país, del lugar en donde vives o la fecha. En los muros no hay nada. Están vacíos. No conozco el nombre. La hice avanzar en el tiempo. Hay un frasco. Una especie de frasco blanco. El asa de la tapa es de oro. Está como incrustada en oro. ¿Qué contiene ese frasco? Una especie de ungüento. Tiene algo que ver con el paso al otro mundo. ¿Eres tú la persona que va a pasar ahora? No, no es nadie que yo conozca. ¿Este también es tu trabajo? ¿Preparar a las personas para ese paso? No, es el sacerdote quien debe hacer eso, no yo. Nosotros nos limitamos a suministrarle los ungüentos, el incienso. ¿Qué edad pareces tener ahora? 16. ¿Vives con tus padres? Sí, en una casa de piedra. Una especie de vivienda de piedra. No es muy grande. Hace mucho calor. El clima es caliente y seco. Ve a tu casa. Estoy ahí. ¿Ves a otras personas de tu familia? Veo a un hermano. También está ahí mi madre. Y un bebé. El bebé de alguien. ¿Es tuyo ese bebé? No. ¿Qué hay de importante ahora? Ve hacia algo importante. Que explique tus síntomas en la vida actual. Necesitamos comprender. No hay riesgo en la experiencia. Ve hacia los hechos. Ella respondió con un susurro muy suave. Todo a su tiempo. Veo morir a la gente. ¿Gente que muere? Sí. ¿No saben qué es? ¿Una enfermedad? De pronto caí en la cuenta de que ella tocaba nuevamente una vida antigua a la que había regresado en otra oportunidad. En esa vida, una plaga transmitida por el agua había matado a su padre y a uno de sus hermanos. Katherine también había padecido la enfermedad, pero sin sucumbir a ella. La gente usaba ajo y otras hierbas para tratar de rechazar la plaga. Ella se había sentido muy inquieta porque no se embalsamaba debidamente a los muertos. Pero ahora nos enfrentábamos a esa vida desde un ángulo diferente. ¿Tiene algo que ver con el agua? Eso creen. Son muchos los que mueren. Yo conocía ya el final, pero tú no mueres por eso. No, no muero. Pero enfermas mucho. Te sientes mal. Sí, tengo mucho frío. Mucho frío. Necesito agua. Agua. Creen que viene del agua y algo negro. Alguien muere. Muere. ¿Quién muere? Muere mi padre y también un hermano. Mi madre está bien. Se recobra. Está muy débil. Tienen que enterrar a la gente. Los entierran. Y la gente se preocupa porque eso va contra las prácticas religiosas. ¿Cuáles son esas prácticas? Me maravillaba la concordancia de sus recuerdos, hecho por hecho, exactamente como había relatado esa vida varios meses antes. Una vez más, esa desviación de las costumbres funerarias normales la inquietaba mucho. Se ponía a la gente en cuevas. Los cadáveres eran conservados en cuevas, pero antes debían ser preparados por los sacerdotes. Debían ser envueltos y untados con un guento. Se los mantenía en cuevas, pero el país está inundado. Dicen que el agua es mala. No bebáis el agua. ¿Hay algún tratamiento? ¿Dio resultado algo? Se nos dieron hierbas, hierbas diferentes. Los olores, las hierbas y percibo el olor. ¡Lo huelo! ¿Reconoces el olor? Es blanco. Lo cuelgan del techo. ¿Es como ajo? Está colgado alrededor. Las propiedades son similares. Sí, sus propiedades se ponen en la boca, en las orejas, en la nariz. El olor es fuerte. Se creía que impedía la entrada de los malos espíritus en el cuerpo. Fruta morada o algo redondo con superficie morada. Corteza morada. ¿Reconoces la cultura en que estás? ¿Te parece familiar? No sé. ¿Esa cosa purpúrea es una especie de fruta? Tanís. ¿Te ayudará eso? ¿Es para la enfermedad? En ese tiempo sí. Tanís. Repetí tratando una vez más de ver si se refería a lo que llamamos tanino o ácido tánico. ¿Así se llama? Tanís. Oigo. Sigo oyendo. Tanís. De esta vida, ¿qué ha quedado sepultado en tu vida actual? ¿Por qué vuelves una y otra vez aquí? ¿Qué te molesta tanto? La religión. Susurró Catherine de inmediato. La religión de esa época era una religión de miedo. ¡Miedo! Había tantas cosas que temer y tantos dioses. ¿Recuerdas los nombres de algunos dioses? Dije. Veo ojos. Veo una cosa negra. Una especie de... Parece un chacal. Está en una estatua. Es una especie de guardián. Veo una mujer. Una diosa. Con una especie de toca. ¿Sabes el nombre de la diosa? Osiris. Sirus. Algo así. Veo un ojo. Un ojo. Solo un ojo con una cadena. Es de oro. ¿Un ojo? Sí. ¿Quién es Hathor? ¿Qué? ¡Hathor! ¿Quién es? Nunca había oído hablar de Hathor, aunque sabía que Osiris, si la pronunciación era correcta, era el hermano esposo de Isis, la principal deidad egipcia. Hathor, según supe después, era la diosa egipcia del amor, el regocijo y la alegría. ¿Es uno de los dioses? Pregunté. ¡Hathor! ¡Hathor! Hubo una larga pausa. Pájaro. Es plano. Plano. Un fénix. Guardó silencio otra vez. Avanza ahora en el tiempo hasta el último día de esa vida. Ve hasta tu último día, pero antes de morir. Dime qué ves. Respondió con un susurro muy suave. Veo edificios y gentes. Veo sandalias. Sandalias. Hay un paño rústico. Una especie de paño rústico. ¿Qué ocurre? Ve ahora al momento de tu muerte. ¿Qué te ocurre? Tú puedes verlo. No veo. No me veo más. ¿Dónde estás? ¿Qué ves? Nada. Solo oscuridad. Veo una luz. Una luz cálida. Ya había muerto. Había pasado al estado espiritual. Al parecer, no necesitaba experimentar otra vez su muerte real. ¿Puedes acercarte a la luz? Pregunté. Allá voy. Descansaba apaciblemente, esperando otra vez. ¿Puedes mirar ahora hacia atrás, hacia las lecciones de esa vida? ¿Tienes ya conciencia de ellas? No, susurró. Continuaba esperando. De pronto se mostró alerta, aunque sus ojos permanecían cerrados, como ocurría siempre que estaba en trances hipnóticos. Movía la cabeza de un lado a otro. ¿Qué ves ahora? ¿Qué está pasando? Su voz era más potente. Siento. Alguien me habla. ¿Qué te dicen? Hablan de la paciencia. Uno debe tener paciencia. Sí, continúa. La respuesta provino inmediatamente del maestro poeta. Paciencia y tiempo. Todo llega a su debido tiempo. No se puede apresurar una vida. No se puede resolver según un plan. Como tanta gente quiere. Debemos aceptar lo que nos sobreviene en un momento dado y no pedir más. Pero la vida es infinita. Jamás morimos. Jamás nacimos en realidad. Solo pasamos por diferentes fases. No hay final. Los humanos tienen muchas dimensiones. Pero el tiempo no es como lo vemos, sino lecciones que hay que aprender. Hubo una larga pausa. El maestro poeta continuó. Todo te será aclarado a su debido tiempo. Pero necesitas una oportunidad para digerir el conocimiento que ya te hemos dado. Katherine guardó silencio. ¿Hay algo más que yo deba saber? Se han ido, me susurró. Ya no oigo a nadie. No. 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 No.